Hola a todos, soy Don PJC y esto es Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain y estamos aquí para escuchar, sí señor, esta vez sí, para escuchar a una grabación. ¿Qué grabación? Pues esta de Kiet, que es la francotiradora que conocimos en el anterior capítulo y que, madre mía, le tocamos alguna tetilla que otra. Y cómo está la chiquilla. En fin, además creo que es la que nos iba a matar al principio del juego, creo que estábamos en la presentación, si no me equivoco, creo que sí, en el capítulo 1, no me acuerdo. Que es cuando estaba el hombre en llamas y más gente, cuando apareció todo, o sea, cuando nos despertamos del coma. Y es la que creo que venía a matarnos, que luego le pegamos un botellazo, el compañero, y que le aprendió fuego también, o algo así, en fin, no tengo ni idea. Así que nada, vamos a escucharlo, que son dos minutillos. Muy bien. Pero nunca ven nada, claro, como que se hace invisible. Pues sí. No. No se ve que ellos contraten a algún superhumanista. Y los policiales soviéticos que han sido matados, todos estaban opuestos a, o scepticos de, el desarrollo de armas secreto en el área. Claro, era un problema para los que apoyan, pero los soviéticos no tienen nada que ganar por matarlos. Así que tenemos un asesino con habilidades superhumanas que no trabaja para los guerrillas o los soviéticos. El que no está hablando ahora mismo es Ocelot. Tengo ganas de volver a hacer la misión. No sabéis por qué, por intentar pillarla en plan como se pilló en el Solid Snake 3. Como se pilló a este ADN, o sea el fin. El nota ese del equipo este, que no me acuerdo ahora mismo del nombre. Pero bueno, ya me entendéis, los que hayan jugado me entenderán. Así pues, ya podemos comenzar la nueva misión. Que bueno, no es misión principal, pero sí secundaria. La secundaria que es contacta con Emeris. Que ya sabéis que tiene mucho que ver. Ojo aquí porque ya nos podemos poner aquí y no tan atrás. Como antes, pero vamos, aún así estamos en el quinto pino. Me cago en panini, tronco. En fin, voy a poner esto aquí. Vale, no puedo, ¿no? Bueno, pues nada. Dejar en esta posición y yo hago un corte y ya está. Mira, ahora me puedo llevar estos vehículos. Ja, ja. Genial, por fin. Fijaos, madre mía, chaval. ¡Hasta luego! Madre mía, estaría muy guay montarse, eh. Por cierto, tengo una nueva vestimenta. Se llama camuflaje acuático. No sé muy bien por qué, pero bueno. Ojo con el señor del foco. Me cago en el señor del foco y en la foca también de su madre. Oh, chaval, Pablo, te estás pasando un poco. A ver, vamos a pillar esta plantita y vamos a ver quién más hay por ahí. A ver, ¿ahí hay alguien más? ¿O me lo parece a mí? No es una planta, Pablo, tranquilo, es una planta. Vale, ¿por ahí hay alguien más? No, por ahí nada. Vale, al final parece que en vez de ayudarme esto me molesta, ¿no? Pero bueno, vamos a utilizar el francotirador. Para matarlo. ¡Ping! Ya está, creo que no había nadie por ahí, así que... Creo. A ver, ¿por qué ya saben que estoy aquí, tío? Pues nada, voy a reiniciarlo, es que está claro. Vale, resulta que si me lo cargo al francotirador... O sea, me lo cargo de un francazo... Pues resulta... Resulta, madre mía... Que la gente se da cuenta. No sé por qué se dan cuenta, pero eh... No pasa nada. Vale, ahora está apuntando para acá y ahora ya se va. Muy bien, pues vete con tu madre, chaval. Vale, pregunta... Si me lo cargo así... Pilla. ¿También sospecharán? No, ¿no? Genial. Vale, esto está cargadito, madre mía. Para explotar todo. Vale, allí tenemos a un señor... Sí, sí, vente para acá a ver si encuentras algo. Soy una croqueta. Soy una croqueta. ¡No! Justamente me tenía que salir lo de la señal. A dormir. ¡Joder! Si no se llega a dar cuenta que ha sido por milisegundos... Escucho una especie de vehículo... Vale, no, será la señal... Eléctrica, ¿no? Que produce esto. Pero que ya os digo yo que escucho... Un motor. Que tiene que estar alguna central de energía o algo seguro. Vale, por aquí puedo ir... Pero por aquí no. Vale, alguien ha parado, ¿no? Fijaos, ¿lo veis? Ya decía yo... Compañero, no te gires, no te gires... Te digo que no te gires, ¡joder! Ahí está. Muchas gracias. Vamos a ver, me tienes que contar algo, ¿no? ¿Seguro? Muy bien, ya no te mato, ¿vale? Tú me cuentas algo y yo te cuento otra cosa y es que te dejo con vida. Vale. No. Buena, Pablo, buena. No lo quería hacer, lógicamente, ¿eh? Estoy escuchando... Ruidos que no me molan. Pero bueno. ¡No me jorobes! ¡Ole tus huevos, Pablo! ¡Ole tus huevos! ¡Ole tus huevos! Es lo único que tengo que añadir ya. O sea... ¡Ole tú, Pablo! ¡Ole tú! Increíble. 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 En fin. A ver, por aquí no me puede dar porque... No puede girar tanto. Bien. Lo que voy a hacer ahora... Por lo menos tenemos marcado a todos. Eso ya es un principio. A ver, a ver, a ver. No te vuelvas loco, joder. Y ahora lo que voy a hacer... Simplemente... Es... Intentar ir... Miren si matar a nadie. ¿Lo conseguiremos? No lo sé. Pero yo lo voy a intentar. Está por ahí. No tenemos ningún problema. Sigue por ahí. No tenemos ningún problema. Vale. Y hay otro allí. Bien. Voy a intentar no disparar a nadie. O sea... Va a ser muy complicado. Pero lo voy a intentar. El nota ese está mirando. Vale. Pues habrá que esperar un poquillo. A que se vuelva o algo. No se pondrán a hablar ahora, ¿no? Es el momento. Es el momento. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Tú al final te vas para allá. Vale. Lo malo que vuelve... Viene uno. Viene uno, tío. ¿No? Viene uno. Ese de ahí está viniendo. Vale. Pues supongo que me tendré que venir para acá. Espero que el otro no se dé la vuelta. Pero si se da la vuelta... Espero que no me vea. Porque iré... Por aquí. Vale. Ha llegado el camión que llegó antes. No sé si lo... Pondré todo o no. Es que no. No creo. No creo. No creo. Porque me los cargué a todo bien, la verdad. Ahí está el camión. Y por tanto voy... Ah, mira. Ya están hasta marcados. Qué grande. Vale. Por aquí había una forma de... De entrar también. Pero se ve que no... No. Vale. No te hace la vuelta. Ahí está. Y aquí nadie me siente. Perfecto. Conseguiré... Huir de todo. Fijaos. Ahora va a venir la tormenta. Está sonando ahí algo. Que no me mola mucho. Pero bueno. Bien. El nota ese ya no me va a ver. Perfecto. Vale. Se vuelve. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Creía que me veía, eh. Por un momento creía que me veía. Vamos a ponernos esto para ver mejor. Por aquí no puedo ir. Por aquí no puedo ir. Pero por aquí sí que puedo ir. Vale. Cuidado que termina. Cuidado que termina. Mierda. Mierda. Vale. Ya está. Madre mía, eh. He estado bastante bien. Vamos a ver qué pasa. Porque aquí tiene pinta de que pase algo... Chaval. Que justamente, eh. No sé ni cómo no nos ha visto. Realmente. Bueno, 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 bueno. Esas unidades son... Soft, ¿no? Parece. Tiene pinta. Ojo con las instalaciones, eh. Bueno, 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 bueno. Que tienen ahí... No sé cómo llamarlo. Un Metal Gear. Un Seco. Un... Peace Walker. Es que no... Fijaos. Ahí está Emerich. Creo. O no, no lo sé. Hablando con el muerto este. Con el señor muerte los vamos a llamar. Ah, sí. Este es Emerich. Que es parapléjico. Fijaos. Habéis visto cómo domino, eh. La historia, eh. Es importante. Bueno, vamos a llamarle el zorro, ¿vale? Mejor. Oh, oh. Se ha dado cuenta. Un besito. Ostras, chaval. Esto es... Qué recuerdo. ¿Se ha meado o qué? ¿Entonces me vas a matar? Sahel Anthropus es mío, ahora. Sahel Anthropus es mío. O sea, ¿se refiere al aparato ese bípedo o qué? También lo podríamos llamar Indiana, John, pero no. Prefiero el zorro. No puedo morir en la oscuridad, pero no me refiero a ser jurado por tus standards, traidor. Espero que tus amigos te den lo que viene a ti. ¡Ojo! ¿Y eso? Ostras, chaval. Qué guapo, ¿no? ¿No? Aún lo necesitan, vale. No lo van a matar. Ostras, qué guapada, ¿no? Y ni se han dado cuenta. Por favor, que no me encuentre ahora con los notas estos... Que no me molan nada. A ver, ¿para dónde voy? ¿Para la derecha o para la izquierda? Supongo que para la derecha sería más importante, ¿puede ser? ¿Ahora mismo o cómo? No lo sé. No, pues se va para la izquierda. Guay, ¿eh? Madre mía, chaval. Pues me ha recordado mucho al... Al juego de Peace Walker. Porque... Ya lo tiraron una vez. Por las escaleras. Episodio 12. Camino al infierno. Illbound. Genial. Genial. Pues comenzamos aquí el episodio 12, sí señor. Con esta preparación anterior. Anterior. No doubt about it boss. That man is your extraction target. Emmerich. Mira que como empezamos. Joder, me ponen justamente... Ah, esto es una radio. Quería que era una cabeza. A ver, los transferieron a un campo. No me he enterado de nada. Lo marqué. Llega hasta ese campamento base. ¿Y qué hago aquí? Extrae al Dr. Emmerich. Muy bien. Lo haremos. Pero... ¿Y qué hago aquí? ¿Aquí ya no tengo que hacer nada? ¿O cómo es esto? Vale. Pues otra vez aquí. Digo otra vez porque ya me he infiltrado una vez. Y me han visto por poquito. Por poquito porque no me he fijado en uno. Que estaba en una especie de puesto. No me he fijado. No sé ni cómo. No me he fijado. Y me ha descubierto. Me cago en panini. Pero bueno. ¡Eh! ¡Ojo! ¿Esto qué es? Este punto amarillo. Eso es algo importante. Por cierto. ¿Elicóptero dónde cojones está? Está ahí, ¿no? Vale. Vale. Ahí está el señor ese. Que no creo que me vea, la verdad. No creo para nada que me vea. Vale. Puede ir por aquí también, ¿no? Supongo. LOL. Y tanto que puedo ir por aquí. Y tanto que puedo ir por aquí. Por aquí no he ido. Fui por el otro lado. Aprovechando una ventisca. De arena. Una tormentita de arena. Y supongo. Que la tormenta de arena vendrá otra vez. Claro, yo he entrado por ahí. Por esa parte. Ahí está el señor. Este fue el que me pilló. Que yo no sé ni cómo no lo vi. Pero bueno. Bueno. Desde esta localización tengo bastante visión. Para localizar a los enemigos. Y eso está genial. Muy, pero que muy bien. No veo más nadie. Vale. A ver. Y el objetivo no sabemos realmente dónde está. Puede estar aquí, puede estar aquí o puede estar aquí. No sé por qué me da que va a estar aquí. Pero primero iremos a esta parte. Y para ello. Y para ello. Y para ello. Tendremos que ir por aquí. Además las bases son iguales. Mierda. Soy una roca. Soy una roca. Yo soy una roca. Vale. Se larga. No sé por qué creía que me descubría. Vale. Por aquí parece que aquí se puede hacer algo. No sé por qué. Vale. Aquí está la tormenta de arena ya. Así que vamos a aprovecharla. Y vamos a ver un poquito más nosotros, ¿no? ¿Ahí qué es lo que hay? Nada, ¿no? Importante, vale. Vale. Pablo, atento. ¿Allí hay alguien? Sí, hay alguien. Pues atento y aprovecha la tormenta. Vale. ¿Por aquí puedo ir o no? Parece que no. O sí. Sí, 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 sí. Me lo voy a cargar, ¿eh? Me lo voy a cargar, ¿eh? Vale. Allí veo a uno. ¿Lo ve como es bastante bueno esto? Es muy, muy bueno, tío. Y allí veo a otro. Con las manos en el aire. Vale. Sigamos pues. ¿Esto me lo puedo llevar? Estaría guay. Vale. Ya he llegado al objetivo, ¿no? Este es. Pero parece que no se puede llegar, ¿o cómo? O se tiene que llegar saltando desde arriba. ¿Cómo, cómo accedo? Por aquí no voy a poder ir. Voy a necesitar un pase o algo, ya verás. ¡Oh! Genial. Vale. Quería que iba a ser mucho más oscuro. Pero se ve que no. Vale. Tenemos aquí un almacén. Y nada de personal. Por ahí más cosas. Voy a entrar a todas. Y vamos a ver qué es lo que más hay. Por aquí, pues, sí. Se podría haber entrado también por aquí. Que se ve que está todo como mucho más relajado. Pero la verdad es que no sé dónde cojones lo tienen, tío. Mira, esto está encerrado. A lo mejor lo tienen aquí. A lo mejor lo... Ojo, ojo, ojo. Que como lo tengan aquí, va a ser la coronación. Uy. Pero, ¿por qué estaba esto cerrado con llave, tío? No tiene sentido. O sea, además se puede entrar por la ventana. O sea, puede... Uy, esta chica. Ah, amigo. Era para esto. Vamos a observarla bien. Tiene flores, ¿no? Es chulo. Pues nada. Para nosotros. Ya decía yo que tenía que ser por algo importante. Si no, no tiene sentido que esté... Cerrada con llaves. Aquí otro póster. Aquí otro póster. Por aquí yo no veo a nadie. Vale, pues ya veo a alguien. Vale, vamos a ir por detrás. Y allí ve un póster. Otro póster, pero es repetido, ¿no? ¿O qué? Le gustan mucho los soldados. Vamos a ver. Si te dan la vuelta, yo te regalo el póster. Es un póster de una chiquilla muy mona. Tú me dirás. ¿Lo quieres? Ahí está. Lo ves y es que eso... Eso... Eso cuela, chaval. Eso cuela. Vale, compañero. Vente para acá y dime algo. Está en su laboratorio. Genial, muchas gracias. Lo voy a matar. Lo siento, tío, por matarte. Pero primero, estás en un equipo contrario. Y segundo, no quiero que nadie te descubra. A ver, está en su laboratorio, ha dicho. Por lo tanto, está al final... Y esto... Ah, vale, que está montado en algo. Vale, en su laboratorio. Su laboratorio... No... No sé cuál es. Su laboratorio es este, vale. A la I. Pues nada, vamos a la I, entonces. Sí. Vamos a poner ya esto. ¿Quién coño me ha visto, tú? No sé dar la maldita vuelta, tronco. Vale, ahí veo a uno. Ahí está. ¿Y ahora qué pasa, tronco? No. Vale, como veis no hablo mucho, ¿no? No comento mucho y es porque Este no es un juego de comentar O sea, en vez de callarse Y aún así yo estoy comentando Más de lo que debiera Vamos a ir por aquí arriba Ahora que No veo más nada, ¿no? ¿Qué es eso? Vale, esto es un soque de esos raros O como se llame Aquí me estarán contando Cosas bastante interesantes, pero lógicamente Ah, no, no Si son los subnormales estos que están hablando Vale, por lo menos están mirando Para el otro lado Vale, a ver por dónde puedo pasar yo aquí Ah, mira, aquí está la puerta Antes lo digo Ábrete, sésamo ¿Qué cojones? ¡Lol! Vale, obviamente Tengo que saber Me cago en panini Ahora tengo que saber A ver A este señor que hemos visualizado aquí Es Emerich, ¿no? ¿Y cómo cojones Llego? Vale, creo que lo suyo Seguir por aquí Yo lo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía Yo Vale Vale Ah, mira Lo dejo directamente Genial Yo ¿Qué os decía? Es que lo sabía, tío Y aquí, mira Lo suelto solo Genial Pues mejor Me Bien Bien, vamos a ver Que se cuece Miguel O mejor dicho Como se llame este Uf No lo dure más ahora, ¿eh? Aunque técnicamente Es la pistola ¿No? No lo sé Aquí no hay nadie Venga, ya no te hagas aquí el ¿Eh? ¿Ojo? Como sea de voz No, no Ostras ¿Este voz? Es una máquina Mira, arreglado En las piernas ¿Sí? Doctor Emberick Snake Hey, what gives Let me go No Give me back my legs Muy bien A ver cómo cojones Lo llevo ahora A ver cómo cojones Lo llevo ahora ¿Aquí hay algo Importante? No, no Vale O sea, chaval ¿En serio puedo montarlo aquí? Me entran unas ganas Te coger esto Y cargarme a todo el mundo Y pillar todas las cosas Vale, vale, vale O sea que nos deja Ah, no Ah, amigo No, no puedo No puedo llevarlo encima Ni nada, ¿no? Al final Al final me voy a montar Pero Pero no me quiero montar Ah, no Al final sí Que se asfixia, hombre Haberle hecho un agujerito más Digo un agujerito más Porque obviamente Tiene un agujero Por donde se mete la cabeza Pero yo Trátalo un poquito mejor, ¿no? Vale Y puedo recoger la basura, ¿no? Ver controles A ver Controles Bueno Sí, muy bien Lo mismo, ¿no? De Walker Gear Vale, se llama Vale Pues yo que sé Ya aprenderé Ahí está Eso es lo que yo quería hacer Cojones ¡Lol! Eh Podría disparar O me podría alargar En este caso Me voy a alargar Pero ya te digo yo Que no entiendo Un carajo ¿Qué hacen ahí? Vamos a Recoge esto Y esto Siguen aquí tal cual Ah, vale Que son globos Ya decía yo Lo bueno de esto Es que voy a poder leerlo Tranquilamente Pero es Naimeno O sea A ver Nuestro caballito Está aquí Sí, sí Mira Me largo Mira Del tirón ¿No? Yo creo que del tirón Bastante bien Me dejó algún Conducto Sí, este Pues venga Para arriba Esto ¿El caballo? La cinemática De montarse en el caballo Y luego conducirlo Es lo peor Que he visto En serio Y ya pasa en otro juego No recuerdo ahora mismo En cuál Pero Puede ser que en el Red De Redemption O en No sé O en el GAN Que ojo Es antiguo Muy antiguo O sea En vez de Por una vez que salgo En plan silencioso Sin que nadie me vea O sea Entro sin que nadie me vea Salgo sin que nadie me vea En plan Cojones En plan a tope ¿Qué cojones Que ha pasado? ¿Esta es la chiquilla? ¿Qué cojones es? Y si no es la chiquilla ¿Quién es? Oh Es la otra chica Eh, ojo Ojo, ojo, ojo O sea El Atropu Cojones, tío Esto está flipado Pues de puta madre Y encima yo He echado el El corre caminos Ese Lo he Lo he Largado Si tú lo dices Se va a cargar el helicóptero Me va a costar otros 80.000 Me voy a largar el camión Cuanto pueda No, el helicóptero está cagado Hola Me voy A ver si por aquí me Vale, pues nada Larguemos No, no Para nada Pero lo que él no sabe Es que me voy a ir Para el otro lado Ah ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡No! 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 Pero ¿Qué no? Pero me cago en la puta, tío Pero ¿Cómo puedo tener Esa maldita mala suerte? No me lo creo No ¿Y cómo que abortada? O sea No puedo Me cago en todo lo cagable A ver Me han dicho Por radio Llegando al límite Coño Pero me lo han dicho en nada Cuando ya estaba casi al límite Dímelo antes ¿Ahora que voy a tener que hacer ¿Ahora qué voy a tener que hacer Todo de nuevo? Me cago en la puta, tío Es que no me lo creo Tronco Es que no me lo creo Pues venga Otra vez Bien Bien Como veis Como veis Está todo esto genial, ¿eh? Como veis Perfecto Vámonos de aquí Vámonos de aquí Y ahora cuidado con abortar la misión Corre, caballito Corre Pero corre, cojones Pero no te quedes parado, tío Nada Y se queda parado el pub normal Pero ¿Qué cojones? No, o sea, al final Pero vamos a... Es que ellos son cosas que no entiendo ¿Vale? O sea, vais y quedas parado, tío Lo que digo Yo con el caballo Como que no va muy bien, ¿eh? Ahora, supuestamente Lo que hay que hacer Me voy a quitar de aquí Voy a coger a Emeridge Supuestamente Que lo que hay que hacer Es despistarlo, ¿no? Pues, tú me dirás Ya está despistado, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Qué era eso, tío? ¿Qué es eso? Mejor dicho Son como Radares o algo Pero yo me largo de aquí Yo me largo ya, chaval ¿Qué cojones, tío? ¿Habéis visto lo fácil que era? No, 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 no ¿Dónde está el bichazo, Raco? Vale, momento Mientras que no lance eso Vale, no se lanza una Que no he visto Espérate No saltes Vale, perfecto Cabeza destruida Hombre, bastante fácil Que a cagar, chaval Hijo de Comadre Quédate ahí Doctor muerte O Lo que sé No sé No sé qué Pues tendrán otro Profesor Tan bueno como tú, chaval O mejor Ya has visto suficiente Bueno, pues parece al final Esto porque se ha apagado Ah, no, está echando aire Vale Nada, el ventilador que tengo Que es que lo pongo a un nivel muy bajo Y casi que ni se escucha Pero se escucha algo Si prestáis atención en el audio Mira ¿Lo ve? Aquí puede que se haya escuchado un poquito ¿No? Pero bueno Tarea completada 4 de 6 Muy bien Unidad de desarrollo Tal Gearstar Ahora sí que lo hemos completado En serio Dos horas y media o más De juego Y de grabar vídeo Es que es increíble Luego la edición Porque la edición me la tengo que comer entera Es cierto Que en vez de estar dos horas y media Estoy una hora y media O una hora y cuarto Estoy normalmente la mitad Del tiempo Casi exacto Vale Nivel de amistad está al máximo Y quizás la próxima vez que Y un rango de A Que está muy bien Me he cargado Tokiski Es lo único que sé Eso sí Menos 150.000 Muy bien Mejor Da igual Y esto 155.000 Pero no sé de qué En fin Bueno Supongo que será de De todo lo que Ha subido un globo ¿No? Vamos a ver ahora Que se cuenta Lo vamos a Supongo que el que le ha echado agua Es Otacon Otacon digo Es Revolver Ocelot Porque es el nuestro ¿Cómo se llama? ¿Por qué me sospechas? ¿Qué me hice? Estoy de tu lado Ahora te explicaremos el por qué ¿Qué es él? ¿Cómo que qué hay de él? ¿En serio le estás llamando a él? ¿Sospechoso? Miller estaba en contacto con Cypher 9 años hace Él estaba trabajando con ellos ¿Él es el traidor, Snake? ¿Qué es eso? ¿Será más la verdad? No No Serum más la verdad Oh, por favor Por favor Quédame aquí Necesito protección Madre mía Como se ve Realmente Se ve increíble Yo investigaría ya de paso También a A Miller Como Miller Como Miller sea al final El espía o algo ¿Qué? Excepto tú ¿Cómo cojones Se está así tan anclado, tío? ¿Le va a dar calambre o algo? ¿Qué cojones? ¡Ah! Que le está doblando la pierna Por delante Obviamente Porque si fue de por detrás Sería normal, ¿no? Sería lo que todo el mundo hace ¡Extra, chaval! ¡Qué dolor, ¿no? Claro, cabrón Como tú no tienes pierna, ¿no? ¿Eh? Te queda ya solo una Pues te da igual Aunque ahí parece Que tiene ya algo Proteico, ¿eh? Proteico Digo, robótico Proteico Estoy loco Aquí está Snake Mirando todo Y sospechando de todo el mundo O eso es lo que yo haría Yo incluso sospecharía de Miller O dice la verdad O dice la verdad Cipher Y luego lo escucharé Tranquilo Un casete De Sony Pues sí La verdad es que necesitamos Pruebas A ver qué quiere ahora Uh, nos vamos a ir a África Parece, vamos Además creo que en el mapa que tengo Me parece que está África O sea, más que un misil nuclear Flipas Flipas Interrogatorio de Way Muy bien Interesante Pero no lo escucharemos hoy Más que nada Porque Se me va de las manos África hoy Y bueno Pues esto Genial Y esto también Que es un Pior Almen Muy bien Y ya está Vale, soldado de élite Perfecto El nota este Y la verdad es que Tendría No sé A lo mejor tenía que haber enviado Todo para arriba ¿No? Pero bueno Especialista en radares En radares Ahora ya puede hacer algo Que necesitaba Genial Y ya está Más del B Más del B y C Y ya está Genial Casete obtenido Eventos Hasta la extracción De quien No sé qué Si señor Lo habéis escuchado ¿No? Empezamos la ofensiva Pues bastante Bastante bien Genial La verdad es que Ha estado bastante guapo El capítulo A no ser por las gilipolleces Que me han tocado Que siempre Hay algo que No sé Que lo hago mal O algo tío Pero Pero en fin Técnicamente No ha estado nada mal Ahí le he dado Le he dado en serio Pero bueno La cosa es que Bastante guay Y eso En fin Espero que os haya gustado Como siempre digo Y hasta más ver Adiós Por fin Quería disparar a alguien Toma 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 Salta